Entonces vamos con problemas de aplicación de momento en una fuerza, vamos a solucionar estos tres problemas, este de esta polea, la cual tiene dos masas cargadas, este de esta barra que está en equilibrio, mirenla acá, en el centro hay un pivote y hay tres fuerzas actuando sobre la barra y este que es uno de los clásicos, tengo una barra que sostiene un peso y esa barra está sostenida por un cable, listo, vamos a solucionar los tres problemas, empecemos con el primero, el 514, dice dos ruedas de 60 centímetros y 20 centímetros de diámetro, si ustedes ven, miren esta es la rueda grande, sobre la rueda grande miren está el peso de 200 newton y esta rueda pequeña mirenla, ahí en la rueda pequeña está ahí en el extremo el peso de 150 newton, me dicen que giran sobre el mismo eje como muestra la figura, este es el eje mirenla, y ellas pueden girar, obviamente esta carga hará girar a la rueda, a la rueda grande en este sentido, cierto, y esta fuerza hará girar a la rueda pequeña en este sentido, son dos sentidos de giros opuestos, entonces la pregunta es ¿cuál es el momento de torsión resultante, momento de torsión o momento de giro? ¿cuál será el giro? ¿hacia dónde gira? sentido horario o antihorario, respecto al eje central de los pesos indicados, entonces me piden el momento resultante, ¿listo? entonces como es momento, lo vamos a simbolizar con m, entonces momento resultante, ¿listo? ¿cuánto es el momento resultante? lo primero pues es dibujar el diagrama del cuerpo libre, es decir, yo me voy a imaginar acá unas líneas de la siguiente manera, me voy a imaginar esta línea, miren, que pasa por el centro del eje y aquí en el extremo, fíjense, está actuando una fuerza hacia abajo, esta fuerza la voy a llamar la fuerza 1, bueno, cambiamos de color, ahí están, miren, esta sería una fuerza y esta sería la otra fuerza, la fuerza que hacen los cables o los pesos sobre los extremos de las poleas, a esta la podemos llamar la fuerza 1, y a esta de acá la podemos llamar la fuerza 2, lo siguiente que hago es ubicar el centro de la polea, estaría acá, ¿listo? y fíjense que todos estos discos, si yo pongo esta línea, los dos discos rotarían o esta línea rotaría respecto al centro, el giro es producido por las dos fuerzas, esta, si tengo en cuenta el centro, miren, esta fuerza 1 me produce un giro en este sentido, que lo vamos a llamar momento 1, y esta fuerza 2 respecto al centro produce un giro en este sentido, que lo vamos a llamar el momento 2, si me dicen el momento resultante, pues yo voy a decir que el momento resultante es el resultado de sumar el momento 1 más el momento 2, ¿listo? y entonces eso es lo que voy a hacer, pero para poderlo hacer voy a colocar la línea aquí por fuera, miren, aquí por fuera, aquí está el centro, bueno, y voy a colocar las distancias, ¿qué distancia hay desde acá, desde el centro al extremo de afuera, a donde está la fuerza 1? pues será el radio exterior, ¿cierto? si me dicen que una es de 60 y la otra es de 20, pues ¿cuánto será el radio de la de 60? 30, ¿cierto? entonces esto serán 30 centímetros, desde donde está la fuerza 1, pues aquí vamos a dibujar en el extremo, ahí, de donde está la fuerza 1, al centro, o sea, de acá, miren, de acá al centro, hay 30 centímetros, y de donde está la fuerza 2, que la vamos a dibujar aquí en el extremo, ¿cierto? la fuerza 2, de donde está esta que es la fuerza 2, al centro, pues será el radio pequeño, entonces si el diámetro es 20, el radio es 10 centímetros, ¿cierto? 10 centímetros, y listo, están las distancias, ahora, fíjense que el valor de la fuerza 1 es de 200 newton, y el valor de la fuerza 2 es de 150 newton listo, y fíjense que ese radio formaría 90 grados con las fuerzas, acá, el ángulo acá, miren, lo colocamos acá, será 90 grados, y este ángulo también es de 90 grados, ya sabemos que necesitamos ese ángulo para calcular el momento, ¿cierto? Bueno, el momento 1, que será el momento producido por la fuerza 1, o sea, este momento 1, que ya dijimos que era en este sentido, miren, si este es el punto central, al aplicar esta fuerza, fíjense que al aplicar esta fuerza, toda esta barra rotaría así, miren, la fuerza 1 la haría rotar así, ¿en qué sentido es esta rotación? Antiorario, positivo, ¿cierto? Entonces, el momento 1, que es positivo, ¿cómo lo calculamos? Fuerza por distancia, ¿cierto? La fuerza 200 newton, la distancia, 30 centímetros, bueno, esa distancia la pasamos a metros, 30 centímetros es 0,3 metros, luego el momento 1 es 200 por 0,3, 2 por 3,6, esto me da 60 newton por metro, ¿listo? Ese es el valor del momento 1. Ahora, el valor del momento 2, pues es el giro que produce la fuerza 2, ya dijimos que ese giro va en este sentido, este es el momento 2 y este es el momento 1, ¿listo? Como la fuerza, ¿cierto? Y la barra son perpendiculares, forman ángulo de 90 grados, entonces ese momento 2 será igual al valor de la fuerza, 150 newton, por la distancia que hay del centro, del eje, a donde está aplicada la fuerza, 10 centímetros, ¿cierto? Pero esos 10 centímetros pasados a metros, bueno, son 0,1 metros, luego el momento 2 me da 15 newton por metro, pero el signo de ese momento 2, entonces al aplicar la fuerza 2, fíjense, sobre mi estructura, esta fuerza 2 hará la fuerza 2, ¿no? Estamos fijándonos en esta, ¿cierto? Entonces al aplicar esta fuerza y estar acá en el centro, el eje, esta polea o esta fuerza hará girar a la polea de este lado, en este sentido, así. ¿Cómo es ese giro ahí? Giro, sentido, horario, y el giro en sentido horario es negativo, o sea que acá es de arriba negativo, negativo. Listo, y entonces ya tengo el momento 2. ¿Cuánto es el momento resultante? Pues la suma del momento 1, ¿cierto? La suma del momento 1 más el momento 2, o sea que el momento resultante, que es la sumatoria de los momentos, ¿no? El momento resultante es la sumatoria de los momentos, son los 60 newton metro menos los 15 newton metro, porque se toma con todo y su signo. Y entonces el momento resultante, 60 menos 15 nos da 45 newton metro. ¿Qué pasa si me da positivo? Que aquí el resultado me da positivo, ¿cierto? Entonces que definitivamente, ¿cómo va a rotar este sistema? Porque las dos poleas están unidas y ambas pasan por el mismo eje. Entonces esto rotará en algún sentido horario o antihorario. ¿En qué sentido rota? Como medio positivo, antihorario. Porque ya sabemos que antihorario es positivo. Entonces, todo este conjunto haría que esta pesa de 150 suba, ¿cierto? Y esta pesa de 200 baje y todo giraría así. Ahora vamos al 524. En el 524, miren, nos dices, ¿cuáles deben ser las fuerzas F1 y F2? Entonces, fíjense, F1 es la fuerza que hace el apoyo a la barra, ¿cierto? Si el apoyo no le hace fuerza a esta barra, pues todo esto se caería, ¿cierto? Entonces debe haber una fuerza ahí en el apoyo. Y hay una fuerza F2 aquí en el extremo. Entonces, ¿cuánto debe valer F1 y F2? Ahí están F1 y F2. Para que se alcance el equilibrio. Miren que aquí ya hay una palabra clave. Equilibrio. O sea, todo este conjunto, todo este conjunto debe estar ahí, quietico, equilibrado. Bueno, de la figura 517. No tome en cuenta el peso de la barra. Bueno, ojo porque me dicen no tome en cuenta el peso de la barra. Resulta que el peso de la barra no influiría en el equilibrio. Eso porque, miren, ¿cuánto es esta longitud? Cinco pies. ¿Cuánto es esta longitud de aquí hasta el extremo? Cinco pies. Cuatro hasta acá, mira. Cuatro hasta acá y un pie acá en medio, cinco pies. O sea que esto está en todo el centro, ¿cierto? Luego, si yo tomo la mitad de la barra, fracciono la barra en dos, esta mitad, miren. Pues esta mitad tiene un peso uno. Uno, que uno lo coloca en la mitad de la barra. Esto tendría un peso uno. Y esta otra mitad tendría un peso dos, que también lo colocó en la mitad de la barra. Ahí en la mitad, un peso dos. Pero resulta que como esta longitud es esta misma longitud, este peso uno y este peso dos serían exactamente el mismo peso, W, que sería el peso de media barra. Ahora, esto produce una rotación que sería este peso por 2,5. Y sería en este sentido. Esta produce una rotación que sería ese peso por 2,5. Si yo la sumo, pues no me influyen, porque una vez positiva la otra negativa y tiene el mismo valor, 0. Entonces, ahí, al estar esto exactamente en el centro, el peso de la barra no influye. Y como no influye, entonces por eso aquí dice, no tome en cuenta el peso de la barra, porque no va a influir en el resultado. Ahora, ¿cuál es la estrategia de solución? Como me dicen la palabra equilibrio, siempre que me digan equilibrio, recuerde que el equilibrio tiene dos condiciones. Equilibrio, equilibrio, traslacional, traslacional y rotacional. En el traslacional se me debe cumplir que la suma de las fuerzas tiene que darme 0. Y en el rotacional, que la suma de las rotaciones, o sea, de los momentos, ¿no? Las rotaciones las llamamos momentos, tiene que dar 0. Entonces, yo debo verificar esas dos condiciones. Listo, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos primero por equilibrio traslacional. Entonces, en el traslacional, yo veo las fuerzas. Las fuerzas, todas las que usted ve, ¿en qué dirección van? En Y, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer que la sumatoria de las fuerzas en Y sea 0. En Y porque se supone, se supone, estamos asumiendo que este sería mi eje Y y que este sería mi eje X para el trabajo que vamos a hacer. Y entonces, todas las fuerzas, todas las fuerzas que usted ve acá, todas son verticales, estarían todas en Y. Recuerde, las que van subiendo, ¿cómo son? ¿O cómo las consideramos? Positivas, ¿cierto? Entonces, miremos, ¿quién sería positiva? ¿O quiénes serían positivas? Solamente F1. Entonces, colocaría aquí F1. ¿Qué pasaría con esta de 90? Negativa, ¿cierto? Menos 90 libras. ¿Qué pasaría? Ya tenemos la de 90 de F1. ¿Qué pasaría con F2? Negativa. Entonces, menos F2 porque va bajando. ¿Y qué pasaría con la de 20? Y de acá, del extremo, también negativa porque va bajando, ¿cierto? Menos 20 libras, igual a 0. Yo puedo reducir acá, se acuerda esta expresión. Menos 90, menos 20, me da menos 110. Entonces, ¿yo qué tendría? F1, menos F2, igual a 110 libras. Ojo, ¿por qué igual a 110? 90, menos 20, me da menos 110. Fíjese, acá, en la parte izquierda. Pero si paso estos dos a la parte derecha, pasaría positivo. Y fíjese, esta la podría yo llamar la ecuación número 1. Y la considero ecuación porque, fíjese, que no conozco ni la fuerza 1 ni la fuerza 2. Entonces, ahí no puedo despejar nada. Simplemente queda esa ecuación con dos incógnitas, fuerza 1 y fuerza 2. Y ya hice la condición de traslación. Ahora vamos con la condición de rotación. Entonces, dos, equilibrio rotacional, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la condición de equilibrio rotacional? Cuando un cuerpo está en equilibrio de rotación. Entonces ya sabemos, cuando la suma de los giros tiene que dar cero. Los giros son los momentos de la fuerza. Y entonces debo escoger un punto. Como yo tengo dos incógnitas, mire, F1 y F2, Yo puedo escoger cualquier punto dentro de la barra para considerar una rotación. Pero hay un punto que me conviene más que todos. Y es donde esté una de las incógnitas. Entonces, fíjese que el punto más conveniente será aquí, en F1. ¿Cierto? Acá en F1 será el punto más conveniente para hacer rotaciones, para considerar rotaciones. Además que por naturaleza, pues toda esta barra rotará alrededor de este punto. ¿Listo? Listo. Y entonces, a ese punto pues lo llamamos el centro. Y entonces vamos a decir, sumatoria de momentos respecto al centro de la barra tiene que darme cero. ¿Listo? Pero usted puede escoger cualquier otro punto. ¿Qué pasa si usted escoge otro punto? Por ejemplo, el extremo izquierdo. Pues que le va a quedar una ecuación con dos incógnitas, como esta. Y entonces le quedará un sistema 2 por 2. Y pues va a ser un punto más difícil la solución. En cambio, si usted escoge un punto donde esté una de las incógnitas, la siguiente ecuación que nos va a resultar acá, solo va a tener una incógnita. Y me va a quedar más sencilla la solución. Entonces, miremos. Si vamos a hacer rotaciones, entonces respecto a C, ¿cierto? La primera fuerza que encuentro es la de 90. Como esa fuerza es perpendicular a la barra, miren, forman un integrado con la barra. Recuerde que ahí el giro es fuerza por distancia al punto de rotación que desee. Entonces sería 5 pies por 90 libras. Entonces aquí multiplicamos. 5 pies por 90 libras. O 90 libras por 5 pies. Eso no me va a cambiar, me va a dar el mismo resultado. Pero ahora, ojo, en sentido de la rotación. Entonces nosotros vamos a tomar acá nuestra barra. Entonces, fíjense, si aplicamos la fuerza de 90 y las otras no están actuando, pues mi barra rotará así, mire. ¿Cómo es ese giro de la barra? ¿Sentido que está girando? Antihorario, ¿cierto? El sentido antihorario, entonces aquí desde arriba colocamos que los sentidos antihorarios son positivos. O sea que en este momento, este resultado es positivo. ¿Listo? Voy con la siguiente fuerza. Entonces la siguiente fuerza que encuentro después de la 90 es f1. Pero recuerde, como f1 está sobre el punto c, y el momento es la fuerza por la distancia desde f1 hasta c, por estar sobre el mismo punto la distancia sería cero. Entonces, f1 por cero, pues cero. Entonces, sencillamente las fuerzas que estén sobre el punto de rotación no generan rotación. Obvio, esta fuerza ahí no genera rotación. Esta fuerza está sosteniendo toda la barra, no está ayudando a rotar. Listo. Vamos con la siguiente fuerza. Es f2, ¿cierto? Y f2, fíjense, f2 está a 4, ¿no? Miren. F2 está en esta línea punteada. Y fíjense que ahí esa distancia son 4 pies. Entonces, colocaré 4 pies por f2, la siguiente rotación. 4 pies por f2. Pero ojo, eso es solo porque la barra, miren, la barra y f2 forman ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entonces, simplemente fuerza por distancia. Ahora, ¿cómo será esa rotación que genera f2 a la barra? Entonces, si solo actuará f2, imagínense, solo actuará f2 sobre esa barra, me la haría girar así, ¿cierto? Sentido horario. Y el sentido horario, entonces, este momento que vamos a colocar acá, será negativo. Listo. La siguiente fuerza es la de 20, ¿cierto? ¿A qué distancia está la de 20 del punto C? Entonces, 4 y 1 de acá, 5. Entonces, será 5 por 20, o 20 libras por 5 pies. ¿Listo? Fíjense que ese sentido será el mismo de la fuerza anterior, ¿no? Como me hace rotar a la barra. Entonces, si actuara solamente la de 20, yo les decía que si aplicara solo la de 20, con respecto a C, esto giraría así, ¿cierto? Mírense, miren la barra como giraría. ¿Sentido qué? Horario. O sea, que ese momento es negativo. Y ya, como no hay más fuerzas, ¿cierto? Entonces, cierro la ecuación igualando a 0. Ahora, yo puedo multiplicar esto, puedo multiplicar esto y me da un resultado. Y esos dos resultados, pues si este es positivo, este es negativo, lo resto. Entonces, ¿qué me va a quedar ahí? Eso nos da 350, ¿cierto? Las unidades serían libras por pie. Bueno, y eso nos dio positivo. Menos 4 pies por la fuerza 2, que no la conozco. La fuerza 2 no la conozco. Cierro la ecuación igualando a 0. Ahora, fíjense, esta partecita, este producto, que está negativo, todo pasa al otro lado positivo, ¿cierto? Y entonces me va a quedar 350 libras por pie, igual a 4 positivo por F2. Pero como yo necesito solo la fuerza 2, ah, entonces hay lo que les decía, ¿no? Dicen que la ecuación que nos resultó después de reducirla, la 2, solo tiene una incógnita, una incógnita, que es la fuerza 2. Si hubiera hecho momentos, por ejemplo, aquí en el extremo derecho, me han resultado dos incógnitas, otra vez F1 y F2, y había tenido que utilizar cualquiera de las técnicas de solución de sistemas de ecuación, reducción, igualación, cualquiera. Pero al hacerlo ahí, sobre una de las incógnitas, fíjense, directamente ya puedo despejar. Entonces, F2 sería igual a qué? A 350 libras pie, sobre 4 pies, ¿no? Porque el 4 pies que está multiplicando a F2, fíjense, lo bajo a dividir acá este resultado. Cancelo pies y pies, ¿cierto? Y eso nos da que F2, o podemos decir que F2 es igual a, ahí está, F2 es 87,5 libras. Entonces, una vez que tenemos F2, pues nos falta ya F1, ¿cierto? Pero entonces yo me devuelvo a la ecuación 1, fíjense. Y ya conozco el valor de F2, entonces lo que hago es venir acá, y donde está F2, pues lo cambio por 87,5 libras, porque ya la conozco. Y entonces, reemplazando en la 1, ¿qué me queda? Entonces nos quedará esto, ¿cierto? Al reemplazar en esta, arriba en la 1, miren. F1 menos F2, o sea, 87,5, igual a 110 libras. Paso estas 87,5 al otro lado, pues para sanar a sumar, ¿cierto? Y F1 nos quedará 197,5 libras. Y listo, ahí he determinado cuánto vale la fuerza 1. Y entonces ya tengo cuánto vale la fuerza 1 y cuánto vale la fuerza 2, que era lo que me preguntaba el problema. F1 y F2, para que esto esté en equilibrio. Ahora vamos con el problema 529. Entonces, ¿qué nos pide el problema 529? Nos dice, una viga horizontal. Esto ya es una aplicación muy práctica. Ahí está la viga horizontal, miren. Es la viga BC. De 6 metros de larga, bastante larga, ¿no? 6 metros. Cuyo peso es 400 newton. Entonces, fíjese que me dan el peso de la viga. De una vez, cuando usted le dan el peso del elemento, el peso lo ubica en la mitad de su longitud. Si el elemento es simétrico. Pues ahí me muestran un rectángulo. Y esto sería simétrico. O sea, no es que aquí esté más delgado y aquí esté más grueso, ¿no? Fíjese que todo el lado del grueso es el mismo. Entonces, si el elemento es simétrico, entonces aquí lo primero que voy a colocar en la mitad del elemento, ahí, la pura mitad, vamos a colocar el peso de 400 newton. Listo. Entonces, sigamos. Cuyo peso es de 400 newton. Gira sobre un pivote fijo en la pared, como se observa en la figura. Aquí en la pared, en B, ahí está el pivote, ¿sí lo ven? Si dejo solo la vigueta con estas dos cargas, pues esto va a girar todo en este sentido. ¿Cierto? Bueno, ahora, ¿qué me dicen? La viga está sostenida por un cable en un punto localizado a 4,5 metros. Bueno, primera cosa. Ojo, ¿cuánto es la longitud de toda la viga? Ahí está, la longitud de toda la viga es 6 metros, ¿cierto? ¿Dónde está el peso? ¿A qué distancia con respecto a uno de los extremos? Pues si es la mitad, estará 3 metros. Y fíjense que este cable, acá me dicen, está sostenida por un cable localizado a 4,5 metros de la pared. Entonces, desde acá, donde está el cable sosteniendo, miren, desde ese punto hasta la pared, ahí, esa distancia son 4,5 metros. Bueno, entonces ahí tenemos los 4,5 metros. Dice, y sostiene un peso de 1200 newton en el extremo derecho. Entonces, aquí está el peso, ¿cierto? Me dicen que este peso, esta pesa es de 1200 newton. Listo. Bueno, suponiendo que todo está en equilibrio, entonces, ¿qué me piden? Calcule la tensión que está soportando este cable para que todo esto no se caiga y no gire alrededor del pivote. Este problema llega a ser sencillo, aunque es de aplicación y pareciera ser difícil, pero llega a ser sencillo si yo escojo un punto de rotación, si yo escojo un punto de rotación adecuado. Y el punto de rotación adecuado, pues, es justamente el punto de rotación natural, B, donde rotaría todo. Si aquí está un pasador, toda esta viga rotaría alrededor de este punto. Entonces, ojo, si yo hago sumatoria de momentos respecto al punto B, igualo a cero, ¿por qué las igualamos las rotaciones a cero? Porque se supone que está en equilibrio, entonces no rota para ningún lado. Entonces, si yo hago esa rotación respecto a B, pues vamos a mirar que podemos obtener la solución directa. Si no hago la rotación respecto a B, sino a otro punto, pues me sale más largo el ejercicio. Bueno, resulta que donde hay un pasador, uno coloca dos reacciones, porque este pasador finalmente está sosteniendo que esto no se caiga, que esta parte no se caiga. Entonces voy a hablar de una reacción B, Y, y de una reacción B, X. Que se pueden calcular, ¿cierto? Se puede calcular cuánto vale B, X, B, Y, pero ahorita no me las preguntan. Listo, pero yo tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, la pared está evitando que esto se venga hacia adentro y hace una reacción que es esta hacia afuera, que es B, X, y este pasador está evitando que esto se caiga haciendo fuerza hacia arriba. ¿Listo? Y estas serían todas las fuerzas que actúan sobre la barra esta, sobre esta viga. ¿Listo? Bueno, pero dijimos, vamos a hacer sumatoria en momentos respecto a B igual a 0. Bueno, para eso voy a hacer el diagrama de cuerpo libre afuera. O sea, voy a tener en cuenta todas estas fuerzas, pero voy a hacer el diagrama de cuerpo libre de la siguiente manera. Bueno, miren, este sería el diagrama de cuerpo libre. Esta es la barrita que se buja como una línea, las fuerzas en el punto B, la fuerza aquí en el centro, el peso de la viga, la fuerza de tensión. Ojo que la fuerza de tensión, mire, la aguja hacia arriba, ¿no? Porque este cable, pues, obviamente hace fuerza hacia allá, ¿cierto? hacia arriba para que todo el conjunto no se caiga. Recuerde que la tensión siempre va en la dirección del cable y haciendo que el conjunto no se caiga, o sea, hacia arriba. Y la fuerza que colgo aquí de 1200 libras. Ahora, fíjense que todas estas fuerzas son horizontales y verticales excepto la tensión. Entonces, yo necesito el ángulo entre la tensión y la horizontal. Ese ángulo, pues, me vengo acá y si ustedes se fijan aquí hay un triángulo, ¿sí o no? Miren este triángulo. Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Y miren arriba el ángulo, 37 grados. Si allá hay 37 grados y este triángulo rectángulo, miren que acá hay 90 grados. Entonces, 90 y 37 de arriba quiere decir que este de acá entre la tensión y la viga debe ser de 53 grados. ¿Para qué? Para que al sumar los tres, recuerde que me tiene que dar 180. Entonces, el ángulo de la fuerza acá ya sabemos que debe ser 53 grados. Esto, para calcular los momentos, ¿no? ¿Listo? Y ahora hacemos sumatoria de momentos. Ahora sí hacemos la sumatoria de momentos respecto a B igual a cero. Ojo, respecto a B, miren dónde está el punto de rotación, ahí en B. Lo primero que digo es que Bx y By no generan momento. Porque están sobre el punto de la rotación y las fuerzas que están sobre el punto de rotación no generan giro. O sea, estas fuerzas ahí no me hacen girar la barra. Listo. En ese orden de ideas si seguimos encontramos la de 400. Entonces, ahí el momento será 400 N y como es perpendicular la fuerza y la barra forman ángulo de 90 grados la de 400, fíjese. Entonces, será simplemente la fuerza por la distancia, o sea, los 400 N por los 3 metros, ¿cierto? Entonces, por 3 metros. Ahora, ese producto o ese resultado del giro, ¿cómo será? ¿Positivo o negativo? Si tomara toda la barra, ¿cierto? Y aplicara únicamente la carga de 400, ¿cómo rotaría toda la barra respecto a la carga de 400? Bueno, así, ¿cierto? Bueno, mejor exactamente así. Mira, la carga de 400 haría rotar respecto a B, así mismo. ¿Sentido qué? Horario. O sea, que este momento es negativo porque ya sabemos que estamos tomando antihorario positivo a las rotaciones. Listo, ya tenemos el primer momento, 400 por 3. El siguiente momento, como hay ángulo acá entre la fuerza y la barra y no es 90 grados sino es 53 grados, recuerde que en ese caso el giro será la fuerza que es T, que es la tensión y que es la pregunta del problema, el valor de esa fuerza. Por la distancia, ¿qué hay de distancia? hay desde T, desde donde está aplicada T hasta el punto que escogí de rotación que es B, 4,5 metros. Y esto por el seno del ángulo, ¿sí o no? Recuerde que cuando hay ángulo entre la fuerza y la barra se trabaja con el seno de 53, el seno del ángulo. Listo, ahí está el momento. Ese momento será positivo o negativo. ¿Cómo hará rotar esta T a esta barra? Entonces, recuerden que realmente la componente que hace rotar es la vertical, la T, Y, ¿no? Es la que hace rotar a la barra. Entonces, si usted se fija en T, Y, toma T, Y, ¿cierto? T, Y haría rotar a la barra así, ¿cierto? Trataría de levantarla. ¿Eso es sentido? Antiorario. O sea, que esta rotación que genera T es positiva. Listo. Bueno, la siguiente rotación, ya tenemos la que genera T, fuerza por distancia por seno del ángulo. Y la siguiente rotación la produce la carga de 1200, entonces será 1200 N por la distancia que hay desde la carga de 1200 hasta el punto que yo escogí como rotación, B. ¿Cuánto es la distancia? 6 metros, la longitud de toda la viga, ¿cierto? 6 metros. Esa rotación será la rotación que genera esta carga de 1200 respecto al punto B, positiva o negativa? Rotaría así, ¿cierto? La haría rotar así respecto a B. Entonces negativa porque es sentido horario. Y como no hay nada más de fuerzas, no hay más rotaciones, entonces cierro igualando a cero. Y dicen que aquí solo me queda una incógnita, ¿cuál? La tensión, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Multiplico esto, 400 por 3, multiplico esto, ¿cierto? Sumo esos dos resultados porque ambos son negativos, me dará negativo, lo paso al otro lado positivo, ¿qué me queda? Entonces 4 por 3, 12 menos 1200. 12 por 6, 72, eso nos da menos 8400, pasa al otro lado como 8400 y las unidades serán newton por metro, ¿no? Porque es fuerza por distancia. Y pasaría a positivo. Ahora, estos dos, fíjese, estos dos que están multiplicando a la tensión, bajan a dividir. Y entonces, ahí ya tengo, ¿cierto? Que la tensión es igual, entonces, volvemos acá, coloquemos la T al frente del igual y el igual al frente de la línea, ¿listo? Hago esa operación y obtengo que la tensión me da, entonces, ahí la tensión me da 2337.32. Ah, bueno, las unidades, ojo, estos 4,5 son metros, ¿no? Y entonces, esos 4,5 metros, con estos metros se cancelan y me da acá la respuesta en newton. Entonces, la tensión en el cable que es una fuerza es de 2337.32 newton. Eso es lo que está soportando 2337 newton. Es lo que está soportando el cable para que esto esté en equilibrio. Todo ese conjunto esté en equilibrio.